¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y os traigo el vídeo de Firefall que os prometí. El juego ahora mismo está en beta cerrada y es el juego donde me fui a competir en Alemania hace cuestión de una semana y media. Como muchos sabréis me fui a Alemania con mi equipo de Epsilon para hacer un partido de exhibición de Shootmania, que por cierto lo ganamos y está subido en mi canal, supongo que pondré el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y además intentamos clasificarnos para el torneo oficial de Shootmania del modo Elite 3 para 3, donde perdimos en segunda ronda porque sinceramente no entrenamos mucho y esto es básicamente por culpa de este juego. Ya que la semana anterior de irnos a Alemania, unos 5 o 6 días antes, descubrimos que había un torneo oficial en la Gamescom 2012 de Firefall donde el primer premio eran 5000€, así que conseguimos unas claves y nos pusimos a jugar enseguida. Y sinceramente es un juego que nos encantó desde el primer día, así que directamente dejamos de jugar a Shootmania y nos dedicamos todas las horas que pudimos a jugar al juego, ya que nos gustó muchísimo y sinceramente se nos daba más o menos bien, así que teníamos bastantes esperanzas de poder llegar a la final y conseguir ganarla, ¿no? La verdad que fue un poco caos porque ya lo teníamos todo reservado y justamente esto lo decidimos 4 días antes de irnos, así que tuvimos que hablar con nuestro manager para que reservase de nuevo las vueltas de los aviones, tuvimos que hablar con él para que reservase más noches de hotel, donde el hotel donde estábamos estaba lleno y tuvimos que caminarnos un par de noches a otro hotel para después volver al primero, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena y ahora más o menos os contaré qué tal fueron las finales y las semifinales. Para empezar diré que la competición constaba de 4 equipos, simplemente 2 equipos que Red Fife Studios invitaba, que son básicamente los desarrolladores del juego, más 2 equipos que tenían que clasificarse in situ en la Gamescom 2012, ¿no? Así que los clasificatorios fueron miércoles y jueves, salía un equipo clasificado por día y semifinales y finales se jugaron el sábado. Nosotros por suerte jugamos el clasificatorio del miércoles y lo ganamos, así que ya estábamos clasificados directamente para la primera semifinal, la cual tuvimos que jugar contra el equipo que se clasificó el jueves in situ en la Gamescom 2012, donde por suerte no tuvimos muchas complicaciones en el partido y conseguimos ganarles relativamente fácil, así que ya estábamos clasificados para la gran final y por lo menos ya teníamos asegurados 2.500€ que era el segundo premio. Tanto la semifinal como la final las jugamos en el estadio, ya ambos partidos ya están subidos en el canal de la SLTV, igualmente yo os dejaré el link en la descripción, donde además yo estaba situado en una de las esquinas y siempre que enfocaba en la cámara lateral básicamente salía mi careto en primer plano, así que si queréis echaros unas risas no lo dudéis, donde además justamente antes de la final donde salimos al estadio para presentarnos y demás, al comentarista no se le ocurre nada más ni nada menos que ponerse a mi lado y hacerme una pregunta en inglés súper rápida, de la cual me enteré de la mitad y respondí lo primero que se me pasó por la cabeza, pero por suerte mi respuesta fue la correcta a su pregunta, así que bueno, por eso por lo menos ningún problema. La final se jugó al mejor de 5 mapas, donde justamente jugamos este que se llama Sunkin Harbor, que consta de duelo a muerte por equipos y el primer equipo que llega a 25 muertes gana. Yo solo diré que el último mapa que jugamos sacábamos 25-24 a nuestro favor, para que os hagáis una idea de lo excitante que fue la final, donde justamente uno de nuestros managers se grabó desde el estadio los últimos 5 minutos, pondré el link en la descripción y sinceramente os recomiendo firmemente que lo veáis porque no tiene un desperdicio. Además, sinceramente estoy muy contento por haber conseguido ganar el torneo y llevarme los 5.000€ de premio, supongo que este no es mi final de Firefall, ni el mío, ni el de mi equipo, ya que Red Fiverr Studios para 2013 han anunciado un millón de dólares en torneos, así que no será un torneo simplemente, sino que harán un torneo al mes o algo así, supongo. Así que lo que queda de año jugaremos al Battlefield 3 para irnos a Suecia o a una competición más si la hay, y a partir de 2013 pues ya iremos intercalando tanto Firefall como Battlefield 3 en todos los torneos que salgan, ¿no? Así que bueno, por mi parte nada más que añadir. Por cierto, en la descripción os dejaré un link de Facebook, que será el álbum de la Gamescom 2012, que ya lo publiqué en mi grupo de Winhaven de Facebook. Pero bueno, por si alguien no es fan o no lo ha visto y demás, os dejaré el link por si queréis echarle un vistazo. Y sinceramente, si alguien tiene la oportunidad de probar el juego, que no duden en hacerlo. O si alguien lo ha hecho, que por favor ponga algo en los comentarios, porque sinceramente es un juego que tanto a mí como a mi equipo nos divierte muchísimo. Y es altamente competitivo, tenemos mucha fe en este juego para que llegue a ser algo en el mundo de los esports, ya que tenemos espectador y todo lo que tiene que tener un buen juego para ser algo grande. Así que crucemos los dedos. Y ahora sí que sí, doy el vídeo por concluido. No olvidéis mirar la descripción del vídeo, ya que pondré bastantes links, tanto la semifinal como final de Firefall, como el partido de exhibición, como el álbum de fotos de... ¿de fotos? Me sale catalán de fotos de la Gamescom. Así que como siempre, gente, dadle a like, favoritos, suscribiros si queréis. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego, gente.